hola chicos y chicas cómo están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas chicas el día de hoy me dieron ganas de sentarme a grabar la reseña de mi cushion favorita del momento me atrevería a decir que mi cushion favorita de todos los tiempos y miren que he probado muchísimas cushion a lo largo de estos años les he subido muchas reseñas en donde les he hablado de los pros y contras de varias de las cushions que actualmente amo y adoro esta niñita de aquí está en mi top 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 111 es más compite con mis bases favoritas yo la pondría entre los lugares de la base de dior que tanto me gusta se parece mucho a esa entre las de nars así como que en este grupo muy selecto es bellísima y dejo de hablar de ella para tanta introducción y se las voy a presentar en estos momentos que pase la reina de la marca y un sean muy esta cuestión de aquí miren chicas es preciosa ahora quién es y un son muy por si algunos ustedes no lo saben y un samuel es la maquilladora en corea la maquilladora en corea es pat magrath en corea pat magrath y un son muy son mis dos maquilladoras favoritas recuerdo que cuando recién comencé a seguirla era cuando en las épocas de que encontré por primera vez los primeros doramas que vi y yo recuerdo que siempre me preguntaba por por qué se ven tan bonitas estas chicas la piel se le ve tan linda y yo pensaba que no tenían maquillaje ya que eran así luego leyendo las revistas me enteré de que junsenmul maquillaba muchas de ellas y recuerdo que así fue como me interese por junsenmul y comencé a buscarla a ver qué tips ella daba luego ella creó su canal y comenzó a subir vídeos aprendí muchísimo muchísimo de cómo aplicar cushions blush ella explica miren de una manera espectacular entonces si cada vez que veía una foto de alguna celebrity coreana y yo decía ay qué hermosa que se ve iba a ver quién haya maquillado pum junsenmul les digo es la y básicamente ella crea tendencias las tendencias por ejemplo de la piel jugosita mucha influencia de junsenmul entonces en fin amo al artista de maquillaje junsenmul y ahora soy una fiel amante de la cushion de la misma marca ay chicas estaba que hablaba y hablaba y la cámara había dejado de grabar en qué iba allá en estaba contando que cuando junsenmul subió su vídeo en el canal de youtube de ella hablando de esta cushion de aquí presentándola yo me acuerdo que quería así como que inmediatamente comprarla pero ya estaba agotada de ahí me acuerdo que pasaron varios meses y seguía agotada seguía agotada yo como que no luego la trajeron a la página de yes style la trajeron pero no la tenían en mi tono en el tono que yo pensaba que iba a ser mi tono el tono medium yo decía inclusive estuve a punto de pedirle un tono más claro pero luego dije no no te la pides en tono más claro porque no es justo porque siempre que pido cushion o bases más claras o sea yo digo como que hay no me gusta porque se ve rara así mismo si me la pido muy oscura también se ve rara para mí tú tienes que pedir tu tono exacto para que realmente la pueda juzgar entonces yo decía viendo las fotos yo tengo que hacer el tono medium así que me voy a esperar hace unos meses atrás me metí a la página a buscar por si acaso estaba este disponible y pum la tenía disponible yo dije este es mi momento la pedí la ordené me llegó chicas esta la escuchan que estaba usando sin parar sin parar todo el mes de diciembre el primer día que me la probé yo estaba no me lo podía creer o sea no podía creer lo bonito que se veía mi piel mi piel no tenía iluminador ese ya no había puesto iluminador y parecía que me había puesto iluminador porque se veía todo esto aquí jugosito cuando le daba la luz en por el ascensor bellísima tanto así que hasta ángel que él no suele decirme nada sobre mi maquillaje porque por lo general los hombres no se dan cuenta de eso me dijo me dice wow se te ve bien bonita la piel hoy día y yo le dije en serio y ahí fue como que todo porque no solamente está en mi cabeza realmente se ve bonita la piel para hablar y vámonos a la reseña en sí a esta cushion viene con siete tonos si siete tonos yo tengo el tono medium en estos momentos les voy a insertar un vídeo en donde les voy a poner cómo se ve el tono medium al lado les voy a poner la base de surgo azul la cushion perdón de surgo azul en el tono 23 para que no tengan una diferencia entre los tonos vean las diferencias también les voy a poner por supuesto mis bases favoritas la de dior el flash la de nars en el tono fiji y otras bases más una de chiseido también les voy a poner para que puedan más o menos tener una referencia en cuanto a tonos de esta cushion por si algunos ustedes tienen un tono similar al mío bueno eso en cuanto al tono ahora en cuanto a los beneficios que esta cushion promete está primero dicen que es una cushion hidratante que está diseñada para pieles secas o combinación mixtas también dice que esta cushion de aquí es de larga duración que tiene cobertura alta otra cosa más que puedo leer es que la piel se va a ver radiante iluminada que más dice que ayuda a corregir imperfecciones en la piel que la piel se va a ver así ve como piel de muñeca como segunda piel chicas eso de ahí de segunda piel no puede describir mejor a esta curso si alguien me dice van a di solamente un adjetivo yo diría es la cushion segunda piel que bonita se ve o sea es como que se adhiere a la piel yo no sé qué maravilla tiene esta niñita que realmente hace que se pegue a la piel y eso hace que sea duradera yo me acuerdo que me he puesto mascarillas me sacaba las mascarillas y mi cushion está intacta ahora ustedes saben siempre lo digo diciendo mi piel es una piel seca 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 y normalmente se va así como que como como que toma agua mujer toma agua así esto de aquí disimula todo eso yo me pongo esta cuando a veces me levanto y digo uy no y piense de súper seco hoy día esta es la cushion que agarro tum 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 oigan un poquito nomás yo agarro a un porque voy a poner un vídeo para que ustedes vean cómo es la aplicación hago tum tum 4 puntos no tengo que estar regresando a cada rato el aplicador una sola vez tum y luego comienzo a difuminar se difumina rapidísimo ahora el acabado precioso súper iluminado jugosito la piel se ve más joven más radiante bellísima algo que también tengo que decirles es que no se siente no sientes pesada la cuyo en la base me explico se siente ligerita o sea está también hecha verdaderamente y un samuel y su equipo son unos genios deberían expandir el rango de tonos para que todo el mundo pruebe esta cuestión de aquí porque en serio es divina ha encontrado mi base favorita porque como les dije tiene ese acabado luminoso para una chica de piel seca como yo no se siente pesada siente finita finita dura como si fuera una base acabado mate y larga duración y tiene full cobertura entonces lo tiene todo está increíble súper súper linda yo la amo está aquí yo la pedí en set bien viene con su repuesto estoy segura que esto aquí me va a durar unas semanas más me va a tocar usar el repuesto porque como les dije es la que está usando no está usando otra otra base cuando ustedes han visto mis vídeos los últimos que he subido ha sido esta chiquitina que estaba usando y es que me gusta me gusta porque la puedo usar con maquillajes super el día a día hasta maquillaje ya un poquito más cargados como el que llevo ahorita que me puse contorno iluminador rubor el polvito el corrector explico hasta la puedo usar cuando solamente quiero usar cushion utilizando mis pestañas y cuando un poquito de tinta y ya está o sea es camaleónica divina a continuación les voy a insertar el videíto de este maquillaje por si están preguntando qué cositas llevo en mi rostro el día de hoy entonces las dejo con ese videíto y regresamos para llegar a dar los últimos puntos de esta nena un poquito más Gracias por ver el video. 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 Ahora, creo, si no me equivoco, tienen también la versión para piel grasa. Igual por aquí yo les voy a dejar un mensajito y la foto si es que verdaderamente la tienen. Creo que escuché que la tenían también para la versión mate. En fin, es divina, la amo. Y con eso termino este videito, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente miércoles de K-Beauty. Pasen bonitos, las quiero un montón. Chau. Gracias por ver el videito.